Novena a los Sagrados Corazones de Jesús y de María Oración Inicial Corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Ustedes que se entrelazaron en un idilio de amor santo y divino en el momento del anuncio del ángel Gabriel permitan que nuestros corazones permanezcan atados a los suyos de tal manera que nuestra necesidad esté latente en sus sacratísimos corazones unidos y recibamos los auxilios divinos frente a nuestra necesidad Aquí mencionamos la intención de esta novena Corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Por los méritos de sus santas llagas impriman en nuestro corazón El fía de la divina voluntad Amén Meditación del primer día Corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Les pedimos que nos concedan la gracia de una conversión verdadera Conversión que será lograda a través del Inmaculado Corazón de María Corazón que arde por la llama de su amor santo Llama que habrá de quemar nuestros pecados Llama que prenderá fuego en nuestros corazones para vivir en la plenitud Los dos grandes mandamientos del amor Amén Oración final Santísimos corazones de Jesús y de María unidos en el amor perfecto Como nos miran con misericordia y cariño Consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias a ustedes Que nuestros hogares sean llenos de gozo Que el afecto sincero, la paciencia, la tolerancia y el respeto mutuo Sean dados libremente a todos Que nuestras oraciones incluyan las necesidades de los demás No solamente las nuestras Y que siempre estemos cerca de los sacramentos Mantengan a nuestras familias cerca de sus corazones Y que su protección especial Este siempre con cada uno de nosotros Sagrados Corazones de Jesús y de María Escuchen nuestra oración Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!